¡Hola amigos de Barcelona! Veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación insurdecedora a estos dos equipazos. ¡Empieza la acción! ¡Mírame, mis preocupaciones! ¡Ovisión clara! ¡Empieza la acción! ¡Sí! ¡Más gol! ¡El primero de hoy! Seguimos con el 1-0. ¡Empieza la acción! ¡Empieza la acción! ¡Buenas paradas de Camp Cerverio! ¡Barcelona, que no se diga! ¡Fámosle! ¡Vámonos los poderosos! ¡En la base! 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 ¡Albanos! ¡Eso es! ¡Muy buena! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Marela Ucrino, le bandero! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Último minuto antes de descanso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sólo tiene el minimal de frente! ¡Ahí está el 2-0! ¡2-0! ¡El ritmo no para él! ¡30 segundos de primera acta, nada más! ¡Mira! ¡Buena entrada esa! ¡Oh! ¡El ritmo tan chistoso! ¡Se acabó, a descansar! ¡Encuéntale ya! ¡10 segundos para la casa! ¡5, 4, 3, 2, 1! Llegamos al Ecuador con un Madrid intratable. Ni se os ocurra perderos la segunda mitad. ¿Y si es igual o de gol? ¡Se reanuda el partido! ¡Pero bueno! ¡Y seguimos atacando! ¡Estoy de marcar! ¡Barcelona, que no se diga! ¡Vamos esos bazarrones! ¡Atención! ¡Muy bien, 2, 1! ¡Y no tiene igual la mitad! ¡Aprender a este lado! ¡Así! ¡Isí! ¡Así! ¡Bas命! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!